de romper estos estereotipos, pero a favor de las mujeres, capacitarlas permanentemente para que puedan emprender un negocio, hoy que esta situación económica que la pandemia nos ha dejado a complicar, esta es una herramienta muy importante para poder salir adelante y ser autónomas económicamente. Reconocemos también el trabajo de Teresita Cabrera y de Patricia Marín en mecánica automotriz. Gracias a ustedes por romper paradigmas y por colaborar en la construcción de una cola más justa.